Buen día Fernando, estoy en uno de los 84 centros de abastecimiento que tiene la ciudad de Santa Cruz, concretamente el mercado Abasto Antiguo, donde la mayoría de los puestos de venta, digo la mayoría de los puestos de venta porque todavía no hemos recorrido todos los puestos de venta de carne, encontramos este tipo de letrero que dice, paro del sector carne por la alza de precio del kilo gancho de la carne de res, que perjudica la canasta familiar, disculpe las molestias, está cerrado del 23 al 27 de abril y ese mismo letrero usted lo va a encontrar en los siguientes puestos, en los siguientes centros de venta de carne de res, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué le han indicado los dirigentes? Vemos que está completamente vacío. No van a salir a vender por el motivo de lo que está caro, el kilo de gancho de carne, por nada más de eso, hasta el día martes, hasta un nuevo aviso. La gente se acerca, ¿qué le dicen los compradores, las amas de casa? Bueno, que no hay carne, ayer le hemos advertido que era el último día de venta de carne, nada más. ¿Cuántos puestos de venta de carne hay aquí en Abasto? ¿Tiene el dato? No sabría decirlo. Muy bien, muchas gracias. Y así se encuentran los puestos de venta de carne al detalle del centro de abastecimiento Abasto Antiguo. Vamos a tratar de conversar con los que venden carne de cerdo. ¿Cómo está? Buenos días, si nos permite, tramitarlo para la red por división. Ustedes están vendiendo carne de cerdo, ¿qué más están vendiendo? Solo cerdo y pollo, chorizo, nada más. Ante el cierre de los puestos de la venta de carne de res, vemos en el letrero que dice, se suspende la tensión en el sector carne por la subida de precio. ¿Qué le dicen los clientes, qué le dicen las amas de casa? Bueno, que vengan a prepararse con la carne de cerdo, porque creo que va a ser un paro largo de carne. No se va a pillar, dice, no sabemos hasta cuándo será esto. ¿Cinco días? Cinco días, a ver si se alucinan todavía. En algunos letreros usted va a encontrar el mensaje que dice, estamos cuidando su bolsillo. En relación al precio, el incremento que ha sufrido este producto de la canasta familiar, muy esencial. Vamos a tratar de acercarnos, hablar con las amas de casa. ¿Cómo están? Buenos días, si nos permite consultarle. No habrá atención al público del 23 y 27 de abril, dicen la mayoría de estos puestos de venta. ¿Qué le deja, qué mensaje le deja o qué sensación le deja? Pues deberían de, si están dando oportunidad de que mejore nuestro país, yo no sé por qué no quieren que se haga exportación. Si dicen que nos van a abastecer a Bolivia, ¿por qué se oponen ellos? No sé. ¿Están de acuerdo con el paro de los carniceros? No estoy de acuerdo. Si estamos en una época que no estamos en necesidad, no hay trabajo, nada, deberían de dejar nomás que progrese un poco nuestro país y no nos dejen así. La misma consulta, señora. Buenos días. ¿Qué opina respecto al paro de los carniceros? La verdad que no, no estoy de acuerdo. La verdad es que perjudica realmente a bastante a los que cocinamos diario, a las amas de casa, a los que tienen sus pensiones. La verdad es que perjudica. Miren, al alza de precios nos va a perjudicar, no. No es, digamos, con qué cocina. ¿Y las que tienen su restaurante van a tener que ofrecer otro tipo de plato, otro tipo de comida? Con pollo, con chancho, yo creo, porque no hay más, digamos. Joaquín. Las que tendrán. Sabe usted que surge la duda, ¿no? Seguramente la gente que está en su casa ahora. ¿Qué se vende? Si no hay carne en este momento, hay un paro de los carniceros, ¿qué otro producto puedo encontrar si no es este? Bien, ahora vamos a volver con Joaquín Luna, que está en uno de los mercados de Santa Cruz, en uno de los principales mercados, y nos está confirmando esta situación. Los carniceros se están protestando, están en este paro hasta el 27 de abril. Ahí vemos los letreros que están prácticamente en todos los puestos donde se vende carne. Al principio nos hablaba de la carne de cerdo, que puede ser una situación que la gente puede tomar en cuenta, puede ser una opción que la gente puede tomar en cuenta a la hora de ir al mercado y no encontrar la carne de res. El pollo también. Veremos qué sucede, porque tiene que haber de alguna forma una solución a este tema. Uno de los carniceros decía, también escuchábamos, que esto está para largo, Joaquín, pero si no compro carne, ¿qué puedo comprar? Como les decía, carne de cerdo es lo que encontramos en el mercado Abasto, y el precio de pollo también están comercializando a las amas de casa. Señora, ¿cómo están? Buenos días. Ahora, ¿ustedes van a tener que atender a los clientes que compraban carne de res? Sí, vamos a atender a ver, porque ayer la mayoría se han llevado para hoy día. ¿No desamantaron sus ventas de ustedes? No, mucho. ¿Y a cuánto está el precio del kilo de pollo? A 15.50. ¿Ha subido o no ha subido? Se están manteniendo toda esta semana ese precio. Bueno, eso es lo que podemos encontrar en el mercado Abasto. Carne de pollo, como ustedes ven en estos momentos, carne de cerdo es lo que se está vendiendo, y las amas de casa, los que tienen su restaurante, su pensión, están comprando este artículo de la canasta familiar de primera necesidad, mientras que dure el paro de los carniceros, que empezó hoy y que va a concluir el 4 de mayo. Estimados clientes, el 23 de abril no se atenderá por motivo de alza de precio del kilo gancho, dice otro de los letreros, no a la exportación manifiesta parte de las protestas de este sector carnicero, Fernando. Bien, Joaquín, te agradezco como siempre completo el informe, pero yo quiero retornar al estudio ahora para poder un poco explicarle a usted qué es lo que está sucediendo con esta problemática. ¿Por qué están protestando los carniceros? ¿Pero qué dicen los productores, o en todo caso los ganaderos? ¿Qué es lo que ellos han explicado? Ellos desmienten cualquier tipo de alza en el precio, y ya identificaron a los supuestos culpables de esta situación. Mañana empezamos con la marcha y las movilizaciones de distintos mercados. Desde agosto del año pasado ha incrementado en 5 bolivianos hasta la fecha de hoy día, en 5 bolivianos el kilo gancho. ¿Ustedes han absorbido toda esta cantidad de dinero, todo este tiempo? Durante estos 6 meses, 8 meses, estamos absorbiendo nosotros, para no subir. Venimos de una pandemia donde todo el pueblo está golpeado económicamente, y que nosotros subamos la carne, automáticamente sube la canasta familiar, y eso es lo que no queremos. Nosotros respetamos las decisiones que un gremio pueda tener, el derecho a la protesta está garantizado por la constitución, pero a la vez hacemos un llamado que estos sectores no generen un clima de zozobra y de desabastecimiento en aquellos otros sectores de comercio que quieran trabajar, que quieran proveer de alimentos a las familias bolivianas. La fluctuación de los precios, a ver, les quiero dar un antecedente, el mismo precio que estamos viviendo en este momento se vivió en el año 2014, hace 7 años atrás. Les voy a dar más o menos una idea. El año pasado Bolivia llevó a Baten, a Faena, a Matadero, alrededor de 1.350.000 cabezas de ganado. El cálculo que tenemos junto con los frigoríficos de exportación, que alrededor de 130.000 cabezas de este total fueron destinadas para el tema de exportación. Esto quiere decir un poco menos del 10%. Entonces es falso el argumento de decir que con el 10% va a abastecer, siendo que hay un 90% que abastece el mercado interno. De darse la restricción a las exportaciones de carne, desde la Cámara de Exportadores aseguran de que sería nefasto para el país, considerando las conquistas de mercados internacionales, entre estos Rusia y China. Debemos pensar que estas restricciones generan más bien un freno y no así un incentivo al desarrollo de nuestras exportaciones y a seguir conquistando mercados. Ya llegamos a China, ya llegamos a Rusia, miremos otros mercados más bien para llegar con estos cortes que además no son los cortes que llegan al mercado, que se consume el mercado nacional. Los cortes de exportación son cortes especializados. Ya nos adelantaba algo nuestro compañero Brian Salazar en la nota anterior que usted acaba de ver. Sería nefasto para el mercado interno si es que la exportación llega a cortarse, decía él. Y hay dos puntos importantes, dos medidas a tomar en cuenta. Primero, la de los carniceros que han suspendido la venta ante el supuesto incremento en el precio de la carne. Pero por otro lado hay un susto terrible, le digo, porque el gobierno suspende de manera temporal la exportación. Esto ya está confirmado. Bolivia no exportará carne de res de manera temporal para garantizar la provisión del mercado interno. Así lo anunció ayer el ministro de Desarrollo Rural, Remy González. Esta medida, repetimos, según lo que él ha indicado, tiene el propósito de garantizar el mercado interno y sería de manera temporal. ¡Suscríbete al canal!